Miren, lo primero es que esta es una medida para proteger el patrimonio público, que es de todos. Dos claridades, EPM es y seguirá siendo 100% público. Aquí estamos hablando en específico de unas acciones que tiene EPM en la empresa Tigo 1. Entonces, es un negocio de alto riesgo, es una de las justificaciones grandes. Requiere gran inversión. El año pasado, por ejemplo, tuvieron que invertir 300 mil millones de pesos para capitalizar. Ahora, lo que estamos buscando es que siento que hay un consenso en la ciudad, es como proteger el patrimonio público. Y yo he dicho, y estos recursos, de lograr justamente la autorización en el Consejo, que es la discusión que va a arrancar y va a ser transparente con la ciudadanía y todo el mundo va a poder participar. Yo me sueño que estos recursos, primero, que no se vuelvan plata de bolsillo. Y segundo, que se vuelva como un gran fondo para el desarrollo de la ciudad, para nuestra gente a través de la educación, de la innovación, la ciencia, la tecnología, emprendimientos de alto impacto y que generen además un bienestar a futuro. Eso es lo que nos soñamos. Yo presentaré el proyecto la próxima semana. Primero me reuniré con el Consejo, armaremos un buen cronograma de discusión. Y ya lo que sigue es toda una discusión, pero nosotros hacemos las palabras del derecho. Es un proyecto que debe ser aprobado por el Consejo primero para poder tener la autorización de parte del Consejo para que PM pueda ofrecer esa acción. Y además le voy a decir otra cosita, porque yo sé por qué le ganaban ustedes. El gobierno anterior intentó presentar y presentó el proyecto cuatro veces. Y cuatro veces se lo negó el Consejo. No porque no estuvieran de acuerdo en su mayoría los concejales de que la mejor forma de proteger el patrimonio público era vender las acciones de uno. Claro. ¿Sabe por qué le negaron el proyecto a los que mal gobernaron, a los que ustedes le hacen ese favor? ¿Sabe por qué? Porque a Medellín se lo robaron. Y porque ellos, los concejales, la gran mayoría, tenía claro de que tenía un gran temor de cómo esos recursos podrían seguir llenando los boicillos de los corruptos. A diferencia de lo que pasó, hoy sí hay confianza en ellos, hay transparencia. La mayoría de los concejales, inclusive algunos que participaron de la discusión el año pasado, han dicho que en su momento no aprobaron, que hoy ven con buenos ojos, y que va a haber claridad hacia dónde van los recursos y que se administren de forma transparente. ¿Va a invitar a los sindicatos? Primero viene lo que es la socialización. Todo el mundo va a estar invitado a esa discusión. Es que es una discusión pública. Y todo el mundo puede opinar. Y todo el mundo tiene que ir a esos debates a opinar. Es una discusión ciudadana, es una discusión transparente. Y vuelvo e insisto, yo tengo la potestad de presentar el proyecto de acuerdo. Pero es el Consejo de Medellín el que toma la decisión, en últimas, desea prueba o niega, básicamente, que EPM pueda ofrecer las acciones que tiene TIGOUNE como protección del patrimonio público. ¿Alcalde, presidente? No, yo lo que diría es, acá hay una diferencia muy grande, es que acá hay confianza. Y lo han expresado, inclusive el mismo Consejo y la ciudadanía. Bueno, yo sí siento que hay un consenso de que primero EPM es y debe seguir siendo 100% público. Y que vamos a cuidar el patrimonio público. Y que cuando hay un riesgo, en términos patrimoniales, por negocios de alto riesgo, como es el sector telecomunicación, donde hay grandes jugadores en el mundo, donde requiere un capital de inversión grande, hay que proteger esas acciones, ese patrimonio público. Y que cuando se vaya al Consejo, con el proyecto de acuerdo, dar muchas claridades, como yo he insistido, es a dónde de mí los recursos. Y eso es lo que yo dije en la Junta Directiva esta semana. Esos recursos no se pueden volver, primero que todo, plata de bolsillo. Esos recursos que se dieron gran fondo. Y yo me sueño cosas como esta. ¿Me acuerdas cuando se vendió el ferrocarril de Antioquia hace tantos años acá? ¿Y qué se hizo con la plata? Se creó la idea. Se creó una gran entidad que le ha prestado un gran desarrollo a los antioqueños y a los municipios. Eso está en estructuración. Estamos convocando a Academia, estamos convocando a expertos, a la ciudadanía, para que determinamos justamente, y yo sí me sueño, que muchos de los recursos vayan a temas educativos. Para toda la estrategia de Ciudad de Innovación, Ciencia y Tecnología. Para todo lo que tiene que pasar en Medellín en los próximos años y poder llevar a Medellín a otro nivel. Y esa va a ser la discusión. Pero será, como yo he dicho, una discusión donde el Consejo quiere la autonomía definir una agenda y que las cosas salgan bien. Yo he sido transparente en decir, claro, vamos a radicar el proyecto. El proyecto lo tenemos ya prácticamente listo, la exclusión de motivos. Ya lo anuncié. Me reuniré con el Consejo. Miraremos cuál es ese cronograma para que toda la gente pueda participar, que no queden dudas, y en últimas, que en democracia se tome la decisión en el Consejo. Eso es lo que nos corresponde a nosotros, pero vuelvo a insistir, proteger patrimonio público.